¿Cuál es el secreto del éxito? Suele esperarse que sea una receta complicada, pero el dueño de esta libreta demostró que sobre todo se necesita ética, disciplina, compromiso y acción para lograr las metas de la vida. La libretica negra es algo muy positivo. Yo confío poco en la memoria mía y la de los colaboradores míos. Por eso siempre les digo que anoten. Eugenio Mendoza Goiticoa nació hace 100 años, pero sus obras permanecen sustentadas por una clara visión de futuro, el ser y hacer de un emprendedor que merece ser recordado. Eugenio Mendoza. Don de ser y hacer. La Venezuela rural de 1906 fue el marco de su nacimiento. Su padre, Eugenio Mendoza Coveña, descendiente de Cristóbal Mendoza, primer presidente de la República. Y su madre, Luisa Teresa Goiticoa Mestoy, bisnieta de la hermana del Libertador, brindaron un hogar austero común en la Caracas de aquellos tiempos. En esa casa no faltaba nada, pero nunca sobraba nada tampoco. Y había una pauta, y que era que en la mesa no se hablaba de cosas desagradables. Aquí no se habla de cosas desagradables. A los 12 años, Eugenio enferma de tifus. Esto lo convierte en un niño delgado y débil. Desde que enfermó pequeño, él con disciplina y esfuerzo se fue rehabilitando. Cuando salí del tifus, yo mismo hice mis equipos para hacer gimnasia, porque era muy costoso, y empecé a hacer mi gimnasia. Tiene mucho mérito, porque un muchacho endeble y enfermizo se convirtió en un muchacho de buena estatura, musculoso, fuerte, atlético. Él, de repente, resolvió no seguir estudiando. Estaría en sexto grado. Y eso creó una conmoción familiar. ¿Cuál iba a ser el porvenir de ese muchacho, que no quería estudiar? El padre fue vital para el desarrollo de su personalidad e inquietudes. Él sabía que yo no quería estudiar más. Yo quería meterme en el aspecto de comercio y entonces no se me obstaculizó, en lo más mínimo. Todo lo contrario, me estimuló. Y el viejo lo puso a trabajar en la casa de Juan Manuel Díaz y compañía. Y entonces lo emplearon de mensajero, con un sueldo de 60 bolívares al mes. El inicio de la actividad petrolera durante el gobierno de Juan Vicente Gómez generó el desarrollo de nuevas actividades económicas más allá del café y el cacao. Al dejar los estudios, Eugenio se plantea su primera meta, convertirse en un gran comerciante. Moisés Miranda tenía un negocio muy pequeño de ferretería y esta cosa. Y se empleó ahí trabajando desde ese momento con la misma asiduidad de siempre, hasta el punto de que uno de los productos que vendían era arena que sacaban en una carreta en el río Guaire. Y ahí empezó Eugenio Mendoza trabajando 14, 15 horas diarias. La capacidad demostrada de administrar sus propios bienes llevó a que su padre lo emancipara civilmente a los 20 años. Así pudo asociarse con el comerciante Moisés Miranda en el negocio de venta de materiales de construcción. Termina comprando todas las acciones al cabo de cierto tiempo y de ahí nace Eugenio Mendoza y compañía. Este es el primer perdaño de lo que llega a ser el imperio del Grupo Mendoza. Tiene un éxito comercial gigantesco en los años 20 y 30. Papá empieza con materiales Mendoza que se convirtió en una empresa más grande con materiales de construcción en su momento. Desde sus inicios como empresario buscó brindarles a los trabajadores utilidades sobre las ganancias de sus empresas. En Venezuela no existía ley de trabajo, no existía horario de trabajo, no existían utilidades para el personal, no existían vacaciones. Todo eso era implante de Eugenio Mendoza en su empresa antes de 1942. Fue defensor de la proclamación de la Ley del Trabajo durante el gobierno de López Contreras. Los industriales de aquella época estaban indignados que el país se iba a acabar, que la situación era caótica con esa ley y demás. Yo en parte lo estaba haciendo. En 1938, contrae matrimonio con Luisa Rodríguez Planas. Ella sería su gran compañera y consejera en todas sus actividades. Los dos fueron una pareja extraordinaria, sumaban muchísimos esfuerzos. Mamá trabaja mucho con la familia, con la comunidad, con las organizaciones benéficas del país. Para Eugenio Mendoza, la familia era centro de su atención. Él decía, como sin razón, siempre con la familia. Papá todas las mañanas se vionaba justamente en este sitio, viendo los pájaros comer en la mañana. Le encantaba la naturaleza y le disfrutaban mucho. Le encantaba bailar joropo, le encantaba bailar todo. Y además era un muy buen bailador. Era un abuelo totalmente, de verdad, dedicado. Sabía lo que cada uno de sus nietos quería y trataba de complacerte. Jugábamos, se metía en la piscina con nosotros. Como él tenía pasión por los caballos, él quería que todos tuviéramos pasión por los caballos. Había un burrito, estábamos montando en el burrito y me terminé cayendo del burrito. Y en ese mismo momento me hizo volverme a montar. Te hacía montarte otra vez, o sea, vencer los miedos. Pero él tenía razón. Si yo no lo hacía, no lo iba a hacer más nunca en mi vida. Y esa disciplina, cómo llevarla en la vida real a medida que vas creciendo, ¿no? Ese sentido de familia, de unión de familia, que papá y mamá tuvieron y nos inculcaron tanto a nosotros, yo creo que fue uno de los valores importantes que nos dejó nosotros en nuestra vida. Otra cosa es que el silbido con que él nos llamaba. Entonces, estabas muy pendiente porque el abuelo te estaba llamando. En los años 40, la parálisis infantil era un grave problema de salud pública en Venezuela. Era una epidemia que no tenía cura, era una epidemia donde en el país no había centro para tratarla y es por ello su mortificación a raíz también de la enfermedad de la hija de un amigo de él. Con el asesoramiento de Nelson Rockefeller y el apoyo de amigos colaboradores, crea la Fundación contra la Parálisis Infantil y posteriormente, emprende la construcción del Hospital Antipoliomelítico, hoy Hospital Ortopédico Infantil, que abrió sus puertas en 1945. A mí me dicen que esa era su obra consentida, pues. Yo creo que un poco porque fue su primera fundación. Él todos los días antes de ir a su oficina pasaba por el Hospital Ortopédico. Pues él era de los que pasaba, entraba a la cocina, entraba a los quirófanos, o sea, se ocupaba de su fundación. Él abría las campañas de recaudación de fondos anualmente, él levantaba el teléfono, le pedía a sus colaboradores dinero para el hospital y tenía una política entre sus empresas de que un porcentaje de las utilidades, todas las empresas las destinaban al Hospital Ortopédico Infantil. En el año 56, cambia su rumbo de atención, es decir, se abre a otras especialidades atendiendo no solamente niños afectados de polio, sino pacientes con problemas traumatológicos, problemas de tipo ortopédico. Hay una cifra bien impactante y es que el Hospital Ortopédico es el que abrió sus puertas en 1945. Al primer trimestre del 2006 ha atendido 3 millones 10 mil pacientes. Fue llamado a ocupar el Ministerio de Fomento en el gobierno del general Medina Angarita por recomendación por recomendación de su amigo de infancia Arturo Úslar Pietri. Y le dijo a Medina que necesitaba un hombre de acción para empujar la industria de Venezuela. Era un hombre que tenía una enorme capacidad para manejar a la gente y para motivarla. Era un hombre que era un líder de nacimiento. Una de las medidas muy valiosas que él tomó fue la ley de petróleo del año 43. Yo me empeñaba en que se refinara el petróleo venezolano en Venezuela. Entonces tenía citado en el Ministerio a los presidentes de las compañías petroleras y les exigí nuevamente que se incrementara la refinación creo que era a 100 mil barriles diarios. La negativa es rotunda. Me piden autorización para consultar con sus asesores. Digo yo no. El que salga de aquí va fuera de las negociaciones. Grandes discusiones. Le dejo mi despacho para que discutan y desconecto el teléfono. Entonces a las 4 de la tarde se firma el último el convenio que cerraba la negociación petrolera. Mendoza les obligó allí a que pagaran impuestos como cualquier venezolano. Les obligó a que montaran refinerías en Venezuela. Les obligó a las petroleras a construir las dos refinerías que actualmente funcionan en el Paragorán y que son hoy de las más grandes del mundo. Estableció el sistema de concesiones y las reglamentó y los obligó a someterse todo al sistema. El imperio de esta ley es la época en que Venezuela ha crecido más. Ha crecido alrededor del 6 o 7% anual durante 40 años. Salgo con una panorámica del ministerio muy amplia sobre las necesidades del país y con una gran preocupación que es que tenemos que desarrollar las industrias y que hay que hacerlo con premura. Y empezó una época muy prolífica de constitución de empresas venezolanas de cementos. Llega a ser la primera empresa del norte de América del Sur y la mayor en Venezuela. También creó la empresa maquinaria Mendoza de los años 40. Penepal que producía papel, cartón, cartulina y otros productos así. Protinal que es una empresa dedicada a la producción de alimentos concentrados inicialmente y después se dedica a la agricultura. Lo cual terminó en definitiva democratizando a la carne de pollo que era un artículo escaso y de mucho costo. Pasó a ser la proteína más barata que podía disponer el pueblo. La tragedia tocaría su vida en 1953 con la muerte de su primogénito Eugenio Andrés. Y Eugenio en el momento aquello fue para él se acabó la vida. A todos nos cuesta mucho recibir el cuerpo y aceptarlo y bueno y echar para adelante. Él me decía que la única forma que él pudo sobreponerse fue trabajar hasta que se agotaba. Papá Dios escribe derechos con caracteres torcidos. y resulta que al poco tiempo salió Luisa en estado y resulta que a los nueve meses nació Eugenio Antonio y Eugenio empezó una nueva vida. Inicia una prolífica etapa en los negocios a través de la diversificación de sus empresas. Eugenio Mendoza y compañía que fundó a los 28 años de edad logra convertirse en el holding de empresas más grande de Latinoamérica para ese momento. El grupo Mendoza logró presentar el 5% de Producto Interno Bruto en un momento determinado. Estas eran cosas que tenían que ver con el país por el país y para el país. Las empresas a medida que crecieron se fueron organizando. Sector construcción, sector alimento concentrado, sector metalmecánico, banco, por el país seguro. Era un grupo estupendo, con su servicio social centralizado. Todo este desarrollo no ha sido una obra de un solo hombre porque un solo palo no hace montaña. Este ha sido una labor de un conjunto muy seleccionado, muy bien escogido, muy compenetrado con nuestros ideales. Todas esas compañías no eran de él. Él captaba capital nacional y pequeñorristas y los propios trabajadores. En todas las compañías teníamos un sistema para que los trabajadores compran acciones de las compañías. Definitivamente había una clave, gente. La gente que escogía para esos proyectos era siempre la mejor. Sabía que las organizaciones se hacen fuertes por la calidad de gente, por la mística y la convicción con que esa gente trabaja. Sabía que con la ayuda de los otros podían unir voluntades y esfuerzos para construir. Hasta el más humilde obrero podía acercarse, hablar con él, hacerle cualquier planteamiento y ser escuchado. Él se sabía poner en los zapatos del otro. Poco a poco ese énfasis de su vida empresarial va incrementándose en lo social. Después que salí del ministerio vi también tantos problemas hospitalarios y problemas educacionales y tantas cosas. Consideré que el empresario debe tener una responsabilidad de buscar soluciones a los problemas de la comunidad. Don Eugenio era una persona de conciencia social más que de responsabilidad social porque él actuaba con razón y con corazón. Fue el primero que aplicó en Venezuela lo que se llamaba el servicio social. Cada empresa tenía una trabajadora social para acabar por la empresa que lo que hacía era atender todo el día y tratar de subsanar las necesidades de los empleados. Él decía que en la vida había que tener tres cosas muy importantes. Primero, conocimiento de lo que ibas a hacer. Lo segundo que tú tenías que tener era una disciplina y una constancia. Y lo tercero que él decía era suerte. Y a esa suerte que venía del más allá porque no dependía de él había que devolverle a la comunidad parte de lo que había recibido. Mi papá siempre decía que Venezuela le había dado mucho y que él sentía la obligación de retribuir a su país haciendo compañías, haciendo casas, mejorando el nivel social de todos sus empleados, de sus obreros. Pero era todo siempre para reinvertirlo aquí. Él tenía una gran pasión por Venezuela y una gran preocupación por Venezuela, pero muy intensa. Y yo creo que eso fue lo que lo llevó a promover la serie de instituciones destinadas a atender problemas de la comunidad y de sectores de la población. Fue pionero de las fundaciones empresariales en Venezuela. La Fundación Mendoza, creada en 1951, se dedica a promover jardines de infancia, así como acciones para desarrollar la agricultura. Es una fundación que se ha mantenido vigente, se ha concentrado en ayuda a la infancia, en educación formal, en centros escolares y en educación no convencional, en hogares de cuidado diario, formando a esas madres cuidadoras y dándoles material didáctico para que ellas puedan ejercer su actividad y ofrecer mejor educación para los niños. Programas de desarrollo hacia todo el microempresario, toda esa asesoría contable, asesoría legal que lo hace fortalecerse y que lo hace crecer en el tiempo. Posteriormente, las artes y la cultura del país obtuvieron una plataforma donde ser promovidas. El señor Mendoza reconoció la necesidad que había de brindar un espacio cultural en Caracas. La sala se inicia en 1956. A mi mamá le encantó la sala Mendoza porque fue la primera sala que hubo en el país donde venían pintores, escultores europeos, exponían aquí y después fue para abrir el campo a los pintores venezolanos. De la manera como entre los dos, tanto la señora Mendoza como el señor Mendoza idearon y planificaron y la visión que tuvieron de la sala le ha hecho que sea un sitio totalmente vigente y de gran actualidad en el país. El déficit de viviendas fue otra de sus grandes preocupaciones. Él siempre estaba preocupado que todos sus obreros tuvieran su casa porque él decía que al tener uno un hogar, el techo, era una tranquilidad para la esposa y para los hijos y se podían ocupar de otras cosas más importantes. Entonces creó finca. El trabajador ahorraba 10% y la compañía le regalaba 5% al ahorro que ponía. El casi 70-80% de los trabajadores en la empresa Mendoza para el año 78 tenían el problema de vivienda solucionado. Estamos hablando que en esa época eran casi 13.000 personas. Tras el fin de la dictadura de Pérez Jiménez es convocado a formar parte de la Junta de Gobierno Cívico-Militar gracias a su prestigio en la vida nacional. Cuando él sale de la Junta de Gobierno tomó la iniciativa de convocar a un grupo de empresarios para constituir una fundación que permitiera atender y contribuir a solucionar los problemas de la vivienda a los sectores de menores ingresos de bajos recursos. La fundación ha construido a la fecha alrededor de 70.000 viviendas en el país. La meta que tiene es seguir trabajando intensamente en el asesoramiento de la organización de los grupos de habitantes tanto de barrios como de organizaciones donde hay un sistema crediticio mediante unas asociaciones que se fundan en los barrios y ellos van desarrollando mejorando su casa progresivamente. Él fue el gran promotor de las instituciones de barrios y préstamo y de los bancos hipotecarios. El señor Eugenio Mendoza ante los demás integrantes del directorio explicó los objetivos del banco hipotecario de la vivienda popular. Es una empresa pequeña en espacio vital y en capital pero de grandes proporciones. Unas 800.000 viviendas se financiaron en esos 20 años por el sistema de barrios y préstamo y por la banca hipotecaria. En ambas instituciones el señor Mendoza tuvo participación. Una de sus necesidades fue la de encauzar esfuerzos y motivar a otros empresarios hacia una participación activa y unida a favor del país. El padre de la idea del dividendo voluntario para la comunidad fue Eugenio Mendoza. En vista de que veo lo difícil que es que la iniciativa privada se meta de lleno en las cosas quiero establecer un sistema que sea una cosa sólida con lo que se puede contar y hacer un presupuesto para varios años. Y él veía que se estaban haciendo esfuerzos regados y él dice mucho más fácil un palo aquí un palo aquí un palo allá si los amarramos y hacemos un haz de...